En un peligroso se acerca Jesús medirando Es tanta la pena que lleva tu sueño en verdad He oído que sanas a muchos y nada cobrarte He oído que haces ser bien donde quiera que vas Por eso mi hermano te pido y le regalas Si quieres Señor límpiame Quiero, quiero, quiero curar tus heridas Calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero que tú tengas vida Te dice el Señor en esta hora Quiero limpiar el pecado de la humanidad De pronto un poder muy extraño Recorre su cuerpo No sabe otra cosa que hacer Más que pone a llorar Sus manos que ayer eran sucias Ahora son blancas Limpiadas han sido por ese poder celestial Por eso mi hermano si ahora te encuentras enfermo Enferen que mi Cristo está aquí Él te quiere sanar Quiero, 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 quiero curar tus heridas Quiero, quiero, quiero curar tus heridas Quiero, 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 quiero curar tus heridas Se dice el Señor en esta hora Quiero, 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 quiero calmar Quiero, quiero, quiero que tú tengas vida Quiero limpiar el pecado en la malidad De pronto un poder muy extraño recorre su cuerpo No sabe otra cosa que hacer, más se pone a llorar Sus manos que ayer eran sucias, hasta ahora son blancas Limpiadas han sido por ese poder celestial Por eso, mi hermano, si ahora te encuentras enfermo Ten fe que mi Cristo está aquí, Él te quiere sanar Quiero, quiero, quiero curar tus heridas Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero que tú tengas vida Quiero limpiar el pecado de la malidad Quiero, quiero, quiero curar tus heridas Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero que tú tengas vida Quiero limpiar el pecado de la malidad Quiero, 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 entra